Bueno, uno de los problemas más grandes que tenemos a la hora de desarrollar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de cosa, es que no entendemos las motivaciones que hay detrás de hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahora en enero muchas personas se suscriben en los gimnasios, muchas personas, y realmente lo único que hacen es pagar la anualidad porque no les interesa ni siquiera ir. Es porque hay una falsa creencia que como comimos mucho en diciembre, o porque me voy de viaje en marzo necesito bajar de peso y verme bien. Entonces, la filosofía con la que se hacen las cosas es completamente incorrecta. Entonces, detrás de esa forma de pensar no hay ninguna posibilidad de que la gente tenga éxito, por ejemplo, en verse bien físicamente. ¿Cuál sería la filosofía correcta? Es hacer ejercicio frecuentemente para mejorar mi salud en el mediano y en el largo plazo. Pero si el único objetivo es verme bien para las próximas vacaciones, cuando llegue de esas vacaciones voy a volver a subir de peso y se ha perdido todo ese ejercicio. Entonces, se los quiero mostrar con una pequeña gráfica cómo funciona el cerebro humano en términos de lograr resultados. Las personas normalmente viven en tres áreas. El área que llamamos de fracaso, por ejemplo, cuando una persona está en quiebra financiera. El área de supervivencia, cuando las personas trabajan todos los meses simplemente para sobrevivir, o sea, pagar el arriendo, pagar los servicios, pagar la cuota del carro y al final del mes no le sobra dinero. O en el tema de éxito financiero, es cuando a una persona cada final del mes le sobra dinero y puede hacer distintos tipos de inversiones. Si los llevamos a cualquier escenario, aplica. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando estás con la novia, con tu novio, y estás empezando a salir con esa persona, pues te tiras unos detalles brutales, regalas flores, invitas a comer, la tratas bonito, abres la puerta del carro. Pero a medida que la relación va avanzando, te descuidas de todas esas cosas y la relación empieza a caer en el tedio y en la monotonía. Entonces, fíjense cómo funciona esto. El gran problema es que las personas, cuando están en la etapa de supervivencia, se acomodan, empiezan a trabajar y empiezan a caer, a relajarse, hasta que llega un momento donde las cuentas por pagar las deudas los llevan a un escenario de fracaso. Y justamente ahí las personas, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan otra vez a coger impulso a trabajar porque se vieron muy mal y vuelven y suben hasta que vuelven y llegan a la situación de supervivencia. Entonces, trabajo, me enfoco, le doy duro hasta que logro otra vez sacar el agua al cuello y ya respiro, pero no continúan con el impulso. Entonces, tiempo después, vuelven y bajan hasta que vuelven y tocan la zona de fracaso y vuelven y suben a supervivencia y en eso se la pasan 10, 15 o 20 años. En el ejercicio, por ejemplo, aquí arranca la relación de pareja, están los novios y están muy enamorados, pero se van relajando y empiezan a pelear, a discutir y llegan acá. Y cuando la nena le dice, hey, te voy a dejar, ya, ya, pues esto está muy aburridor. Entonces, él vuelve y se pone las pilas, entonces vuelve y manda flores, le invita a comer, le dedica canciones, le lleva mariachis. Y cuando la relación se normaliza, él vuelve y se relaja y en eso se la pasan hasta que finalmente terminan. Cuando la persona está, por ejemplo, comiendo mal, comiendo a destiempo, comiendo mucha harina y mucho dulce, se empieza a engordar, engordar, engordar y empieza con enfermedades, llega el médico y el médico le dice, marica, si no te organizas con la comida, te vas a morir. Entonces, él se asusta y empieza a comer bien durante un periodo de tiempo y cuando vuelve a estar en un peso medianamente normal, siente que ya logró el objetivo y vuelve a comer mal y vuelve y la caga. Entonces, empieza para atrás. Y en eso se lo pasan 10, 5 años, 20 años, toda la vida y nunca salen de ese ciclo. El gran secreto, y es que nunca llegamos a esta zona de éxito, es que los mismos hábitos que logramos hacer entre esta etapa y la supervivencia son los mismos que tendríamos que mantener para pasar de una etapa de supervivencia a éxito. Y es ahí donde cambia la filosofía de hacer las cosas. Entonces, en vez de hacer ejercicio para verme bien en vestido de baño en Cancún el próximo fin de semana, pues voy a hacer ejercicio para que mi salud esté estable y verme bien en vestido de baño toda la vida. Es distinta la forma de pensar. Financieramente hablando, ¿qué pasa? Las personas empiezan a hacer un trabajo porque están endeudadas o tienen una situación económica muy difícil. Y cuando logran llegar a la supervivencia, su cerebro le dicen, ya, para, ya llegaste. Pero la meta no es llegar a la supervivencia, la meta es llegar a un estado donde no tengas que seguir trabajando por dinero. Entonces, técnicamente hablando, este fenómeno es el que hace que la mayoría de las personas estén atrapadas en vidas mediocres y en estilos de vida sin una filosofía que la respalde. Entonces, queremos empezar por ahí este taller y mostrarle a todos ustedes que cambiando la forma en que pensamos y la filosofía de vida podemos llegar mucho más lejos que a donde estamos actualmente. Gracias. 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 Gracias.